Tu caro, this is the big one baby Me puse mi mejor Jordan Un nombre italiano escrito en la correa Los diamantes brillan con la combi nueva Y me suben la nota cuando la canción suena Te estuve buscando pero no te encontré Necesito tu número que alguien me lo dé Es que quiero enseñarte un par de cosas que sé Dame tu location pa' caer de una vez Más plata, más gato, más ropa, más pato Más marca, más trato, nuevo tu contrato Gano y lo reparto, de verdad es exacto No se me hunde el barco, africo y no soy narco Tengo a los míos hablando italiano De lunes a viernes son locos en paz Tengo a mi gente diciéndome pata Modo Shinobi y no es roca nata Y se jode el sistema de gata Fuerzos se ganan y el gusto se gata Estábamos abajo y ahora estoy en alta Si no se corren el tuco la plata Me voy a poner más borracho que nunca Me pupa, shit, bitch y me gaste la punta Le escribo una barra a mi abuela difunta Ángeles me lloran mientras que me apuntan Los estoy bloqueando que cambien de ruta Lo odio en su cara, mi cuerpo disfruta Entro al estudio con calma absoluta Los míos lo escuchan, dicen que hijo de puta Que esté funerario, voy negro como Venom Comido, velcro, soy adicto al veneno Soy 4x4, soy todoterreno Me dicen las bestias pa' reto, soy bueno Sé frontear pero no exagero Llega a 100, vine desde cero Dólares desde el extranjero Dicen que quieran ser raperos Más plata más gato Más ropa más pato Más marca más trato Nuevo mi contrato Gano y lo reparto En pedazo y salto No se me hunde el barco Trafico y no soy narco Me voy pa' Miami y me queda cabrón Me fui para España y me queda cabrón Me voy pa' Italia y me queda cabrón Es que soy un cabrón En esta liga yo sería lebrón El equipo más chico lo saque campeón Ya van 5 años, que fresco que estoy Hago que parezca más viejo que yo Querían que quiebre, querían que enferme Me puse más parte, me puse más jefe Me puse pa'l cheque, me puse pa'l F Los diamantes viví, las tapas con reflet Si me ven creído que soy argentino Si ven mi ropero parejo italiano Cuenta más alta que Montes Andinos Si tengo más fe que todo el Vaticano Nos llevamos todos por eso venimos La ropa, los pulos, los kilos logramos Le di 360 a la vuelta al destino Subirlo logramos Mi chica también usa Jordan Y le gusta pasear en la alfombra Y le gusta dejarlo a la sombra Bogda, lo de usual o mío no lo nombra En la zapa tengo un par de cobras Le canto a la Sandra como a tonda Espero que Kanye me responda Y lo mío espera en otra ronda Bogda, mi chale con Moncler Esa prueba de bala La liga, soy 12 y andalas Estamos bien, estamos trendy Con parte yo compro un Bentley Si me tiran no me ofendi Llego a los delis No les gusta el humo Pero los transformo en muy friendly Es el duco, you know Ya supiste, mami Espero que hayan disfrutado Temporada de reggaetón Temporada de Diablo con mi Zoom